Dani Willis está hace un mes y tanto ahora, pero marcando presencia y con pasos firmes. Tenemos una sorpresa para vos. Opa, a ver, a ver. Buenos días para todos. Un gusto poder saludarles a todos los que participan del programa Vive la Vida y felicitarles por estos 20 años de seguir vigentes, en especial a Rubén y a Sani, que fueron los que comenzaron con este programa y también a todos los que hoy en día se fueron incorporando. Y para mí es un gusto extraordinario que en este momento forme parte del grupo Mi Hijo, Mi Sol, como yo le digo. Y ahora yo le quiero dar un mensaje especial a Dani. Hola, pa. Estoy muy feliz de que estés ahí. Lo lograste. Todas las veces que decidiste hacer algo tuyo, te salió súper bien porque siempre le pones garra. Te decidiste a cumplir tus sueños y ahora estás donde quieres estar, donde te mereces estar. Y yo creo que también tengo que hacer un reconocimiento especial al canal por darle esa oportunidad a mi hijo. que hoy en día yo creo que ya está en otros programas también y está haciendo una buena carrera en la televisión nacional. Y pa, estoy orgullosa de vos, te quiero mucho y sabes bien lo que te voy a bancar siempre. Y te veo afianzado, feliz con lo que estás haciendo y bueno, deseo que sigas así, que sigas teniendo muchos éxitos. Sé que va a ser así porque sos demasiado responsable y estás haciendo lo que te gusta. Y quien hace lo que le gusta parece luego que no trabaja, sino que se divierte. Mi amor, estoy orgullosa de vos, así como también de tus hermanos. Y quiero que sepas que contás con nosotros para lo que quieras. Siempre vamos a estar contigo, siempre vamos a estar ahí. Un beso grandioso. Bueno, mi mamá le da cámara y sí, nos ponemos más. Siempre la tenemos acá, así que nada. Mami, un beso enorme, gracias por ese amor incondicional. Si estoy acá, realmente es por el apoyo, por estar siempre 24-7. Y la verdad que así siempre hablamos de los fans destacados del programa. En mi vida, mi fan destacada es mamá, que siempre goza y celebra todo lo que me pasa, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que nada, uno de mis pilares más grandes que tengo en mi carrera como comunicador y también como una persona que estaba metida en el entretenimiento en la televisión nacional. Así que damos mucho más.